¿Qué es el campo municipal? Nos reunimos como familia y dijimos, la costanera hace falta, aflojemos, dejemos que hagan la costanera. Se habló en ese momento y dijimos, bueno, que abre la costanera sin tocar las edificaciones. A posteriores vienen con la cuestión del cordón cuneta y las obras viales. Yo le planteo, lamentablemente, el cordón cuneta, la parte nuestra nos vamos a tener que hacer cargo. Si tenemos 900 y algo de metro de frente, bueno, se pagará. No así las obras viales, los puentes esos que están haciendo y los desagües. Lo que entendieron y se sacó del proyecto de pago por el frentista. Y ahora nos encontramos con que quieren hacer el pavimento con adoquines. Que no sé, el enamoramiento que tienen con los adoquines. Hay montones de calles que ya se han hundido con los adoquines. Pero bueno, yo no soy abogado, no ingeniero como para decir, no sirve, no sirve. A lo que voy a lo siguiente que les plantee hoy en la sesión. El 100% de los frentistas, menos nosotros, no pagaron el pavimento. A nadie se le cobró el pavimento en toda su extensión. Estamos hablando de más de, debe ser más de 50 cuadras. Porque del lado de Playas de Oro, como del lado de Barrio del Canal, no se le cobró a nadie. En Solar, en las Ensenadas tampoco. Yo he estado reunido con gente que tiene casa ahí y dice, hagamos los cordón cuneta. Acá tengo los recibos de que pagamos el cordón cuneta. Esquiareti, siendo ya gobernador, vino y dijo, vamos adelante con la interbalnearia. Hoy me entero, por parte de gente del consejo, que la parte nuestra no era parte de la interbalnearia. Entonces, ¿qué era? Ahora es interbalnearia. Y para ellos no era interbalnearia. Entonces, yo lo que pretendo, pretendemos todos nosotros, es que el pavimento lo quieren hacer, que lo hagan. Pero en igualdad de condiciones con los demás. Si los demás no lo pagaron, no veo por qué lo tenemos que pagar nosotros. Ustedes están planteando que sea igual para todos los vecinos, digamos, donde se hizo esta obra, obras de este tipo. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, somos todos iguales. Yo lo dije, Irán, muchas veces me atacan a mí personalmente. Dicen, ¿qué le hace a ustedes? ¿Tienen plata? No, somos vecinos como cualquiera. Sobre la costanera no hay barrio. O sea, son todos caserones los que hay. Toda la gente tiene 30, 40 metros de frente o más. Y nadie pagó el pavimento. Pero no lo pagó porque no sé cómo arregló Schiaretti, que creo que lo pagó la provincia o la nación. Eso no me han sabido decir quién lo pagó. ¿Hay un cálculo de cuánto tendrían que pagar ustedes? Esa parte también le iba a plantear en la ordenanza, pero ya era irme por las ramas. Si nosotros vamos a la ordenanza, dice que el 40% debe ser pagado por los frentistas. Ahora, que el otro 60% lo pagaría la municipalidad. Pero si nosotros ahí vemos, el frentista, por un lado somos nosotros y del otro lado la municipalidad. O sea, ese 60% es parte de lo que va a pagar la municipalidad, es parte del 40%. O sea, nosotros vamos a pagar el 40%, el 20%. No se sabe cuánto vamos a pagar. Yo he ido a ver cuánto nos cuesta el cordón cuneta. Nadie te dice cuánto va a salir el cordón cuneta. Cuando hacen la ordenanza, presentan los planos de un puente. Hoy estuve... O sea, yo vivo al lado de... O sea, yo soy el único que vive en la parte nuestra. Fui a ver, están haciendo dos puentes. ¿Y cómo dos puentes? Si el proyecto no es un... No, es que hay un árbol. Digo, han volteado mil árboles. Digo, toda mi vida me pasé poniendo árboles. Los voltearon a todos. No pude decir nada. Y ahora se preocupan por una mora y un no almo. Pero bueno, esos son los ingenieros. No, no, no. No.